¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos a esta hora. El Super Debate en vivo y en directo desde el Estadio Atanasio Girardot. Hoy el Atlético Nacional se corona campeón por décima sexta vez. La Estrella 16 aterrizó hoy en el Estadio Atanasio Girardot. Hoy Atlético Nacional, yo buena cuenta del equipo deportivo Cali. Nacional ha hecho 62 puntos, el Cali 40. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Nacional y Cali? Cinco goles. Ahí está. Nacional perdió allá, pero aquí pudo remontar al Deportivo Cali, que entre otras cosas, me da pena con los hinchas del Cali, era un infiltrado, era un colado, porque cuando jugó hace 15 días acá, el Medellín le metió tres, pero el uno que ellos marcaron fue en fuera de lugar y fuera de eso el árbitro le regaló dos penaltis. No le dejó sancionar Medellín dos penaltis. Pues bien, hoy Nacional, serio, ha marcado desde el comienzo, en los primeros 15 minutos, ya Nacional había empatado la serie con goles de Magneli, estuvo también presente Matheus Uribe, después vino el gol de Ibargüen, el de Tyro Moreno y cerró con broche de oro el jugador Rodín Quiñones. Así que hoy, brillante la noche de Nacional, hay fiesta, alegría, jolgorio, así que toda, toda la hinchada, el alboroso se vive en todos los rincones, no solamente de Antioquia, sino de Colombia, porque Nacional tiene hinchada en todos los rincones del país. Así que felicitaciones a todos los hinchas del equipo atlético nacional, que hoy vuelven a saborear las mieles del triunfo, con goles, con fútbol, un gran planteamiento de rueda, muy bien la escogencia de la nómina, y los jugadores recuperaron el chic que habían perdido en el estadio de Palma Seca, hoy brillaron con luz propia. Felicitaciones a los jugadores, a la organización Ardila Lule, por darle al atlético nacional y a la hinchada verdolaga esta satisfacción, porque al fin y al cabo ellos son los mesenas los que me meten la mano a Drill, ponen el dinero para traer las figuras, los jugadores, para que hoy la hinchada vibre y goce. Estamos felices, estamos contentos, como dice un presidente de un club, y claro, hoy la fiesta es en todos los rincones de Colombia, pero la vivimos aquí en el estadio. Joana, buenas noches. Hola Rafa Gol, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros salidentes que desafortunadamente no pudieron venir hoy al estadio, pero están conectados con nosotros, con la hinchada, con el equipo desde sus casas. Unas mil felicitaciones al equipo verdolaga, a todos los hinchas por este triunfo, porque hoy nuestra ciudad se viste de verde, se viste de verde con la decimosexta estrella que nos regala hoy el Atlético Nacional. Así es Rafa, usted, como usted dijo anteriormente, en nuestro partido hoy quedó 5 a 1 ganando Nacional al Deportivo Cali, y damos gracias a todos los jugadores que hicieron que esta felicidad a los hinchas se pudiese cumplir hoy, porque en el minuto 7 fue el primer gol, fue el primer gol de Magneli Torres con un pase gol de Andrés Ibargüen. Ya para el minuto 15 se anota el segundo gol con Matheus Uribe, el crack de la camiseta 6, y para el minuto 40 entra a posicionarse la figura de la cancha con Andrés Ibargüen. Ibargüen primero con el pase gol que hicieron el primer gol, y después con el tercer gol de la noche. Pero para finalizar este encuentro deportivo, el título nos lo dio... Dayro con gol de penalti. Dayro, efectivamente nos lo dio Dayro, y remata Rodi Quiñones con el quinto gol de la noche para la décima sexta estrella. Bueno, entre todos los oyentes hoy tenemos premios, Joanita. Sí, así es Rafa, esta noche se pueden comunicar desde ya las líneas 2-32, 4604 y 018-1051-5015. Les recuerdo que deberán contestar la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para poder participar por los diferentes premios que estaremos sorteando hoy al final de la emisión. Estaremos sorteando este espectacular kit familiar que nos trae Boxer Sex Underwear. Ahora Boxer Sex lanza su nueva línea Underwoman y su línea Kids. También estaremos sorteando esos espectaculares Tennis Converse que nos trae Excel Tienda, porque en Excel Tienda puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Además puedes visitarnos en el Centro Comercial San Diego y en el Parque Comercial Florida. Para los amantes de las herramientas hoy, Echitools, herramientas manuales de calidad, nos trae este espectacular taladro inalámbrico marca alemana Bosch. Así que si quieres ganarte uno de estos premios, puedes llamar al 232-4604 o si quieres... Este taladro es inalámbrico y lo vamos a estar entregando de la marca Bosch. Si quieres se pueden... De la marca Bosch, la marca alemana. Y si no, también se pueden acercar a la tienda Echitools, herramientas manuales de calidad porque pueden encontrar diversidad de herramientas. Y hoy, para los papás en este mes de los padres, si quieren participar con una de estas espectaculares billeteras que nos trae Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas cuero. Bueno, llueve copiosamente en el Atanasio. No llovió durante el partido. Qué bendición, es una bendición. Damos gracias a Dios hoy toda la altura. Nacional celebra. Pero yo quiero saludar a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. Casi se le sale el corazón. Ha vibrado y él lo siente. Porque Luciano genéticamente es verde, como dice él. Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo no sé dónde estoy. Yo no sé en qué parte del planeta me encuentro. Solo sé que tengo la felicidad de un nuevo título para Atlético Nacional. Dirán los hinchas Popó, ¿pa' qué la liga colombiana? Pues bien, yo gozo con la liga colombiana. Gozo con la Copa Colombia. Gozo con todo lo que implique para Atlético Nacional una copa en su estantería. Yo gozo con todo eso. Entonces, por favor, déjenme gozar, porque a esta hora nos hemos coronado campeones con todos los méritos del mundo. ¿Cómo va a hacer un helicóptero lo que se les suele? No, no, no. Déjenlo que pase el helicóptero. Que hagan lo que quieran. No me importa nada. Yo solo quiero bailar. Yo solo quiero festejar este logro de Atlético Nacional. No escucho la música verdolaga, pero déjenme bailar. Déjenme hacer lo que quieran. Porque hoy los verdes somos los dueños. Bueno, Luciano, felicitaciones. La verdad, hoy Atlético Nacional demostró de principio a fin por qué cabalgó todo el torneo. Es que Nacional de principio a fin cabalgó el torneo y termina con 62 puntos sobre el Cali, que apenas hizo 40 puntos. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a Gustavo Osorio, que es rojo, pero ante todo es un profesional del micrófono, es comentarista, es analista de fútbol. Bien analiza cómo le fue hoy a Atlético Nacional y nos complace saludarlo. Gustavo, buenas noches. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Y señor González, choque esos cinco porque Nacional ganó en Frank Khalid este partido y fue campeón con merecimientos porque fue el mejor equipo del torneo. Y es más, a mí me satisface que Nacional haya sido el campeón, señor González, y lo digo con sinceridad por una cosa. El Cali estaba colado. Bien lo dijo Rafa, que el Deportivo Cali recibió ayudas. Ayudas como en el partido frente Independiente Medellín, en donde le dan un gol en fuera del lugar y el árbitro no pitó dos penales. Entonces yo creo que se hizo justicia. Se hizo justicia con este triunfo merecido de Atlético Nacional porque el puntaje lo dice. Y hoy Nacional está en la Copa Libertadores como campeón, pero también Medellín está en la Copa Libertadores por ser el segundo en reclasificación y sería el primer clasificado hoy a Copa Libertadores, hoy a hoy, no sé qué pasa en el segundo torneo. Así que lo felicito. Yo, claro que estoy recordando una cosa que no me gustó de hace un semestre. Cuando Nacional, no, hace un año, cuando Nacional estaba a punto de ser campeón de la Copa Libertadores, usted dijo, no sé ni contra quién jugamos en el torneo colombiano. Dijo, no sé, está muy agrandado, más agrandado que Zapato de Camino. Dijo usted, no, no sé, no sé contra quién jugamos en el campeonato colombiano, pero sí sé que estamos en la Copa Libertadores. Entonces mire que uno no puede escupir para arriba porque hoy usted está celebrando un triunfo en dónde, en dónde lo está celebrando. En Colombia. ¡Ay, Colombia! Entonces sí está aterrizado Luciano. Vamos, vamos. Lo felicito, Luciano, que está usted aterrizando. Vamos a empezar a construir la Copa Libertadores del 2018 porque pueden estar seguros que lo que pasó este año al verde en el torneo continental no le volverá a pasar. Afortunadamente ganamos el primer campeonato, nos ya descansamos por ese lado, tenemos la casilla asegurada, comienza la construcción de la Copa Libertadores del 2018. Al final de cuentas, la Copa Libertadores no se ha acabado, no se ha terminado. Seguirá la Copa Libertadores por muchos años más y allá estará como protagonista el gran verde del fútbol colombiano. Bueno, muy bien. Seguimos saludando a los panelistas. En la parte baja tenemos a la voz, tenemos a Arbeláez. Ya en segundos vamos a presentar a Arbeláez y la voz. Me avisan cuando los tengamos para el saludo de rigor. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Augusto Obrosa, el cirujano del comentario. Buenas noches. Hola, don Ravagol, compañeros televidentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Felicitaciones a la gente de Nacional. Hoy se enfrentó el equipo más campeón del fútbol colombiano nacional, el más subcampeón. El pobre deportivo Cali es el de más subcampeonatos. Increíble. Se volvió especialista en eso el equipo verde Laga. Hoy felicitaciones para Reinaldo Rueda sobre todo, porque le ha pegado una transformada al Atlético Nacional en menos de tres, cuatro días. Nada que ver con ese equipo falta de actitud de la ciudad de Cali, donde los jugadores estaban completamente alicaídos a un equipo volador, a un equipo con actitud concentrado. Hoy volver a ver ese Atlético Nacional desde el primer minuto con la velocidad en transición de defensa-ataque, impresionante. Hacía tiempo no veía al equipo verde con esa velocidad, con esa creación, con un Magneli Torres iluminado. Y con un Matis Uribe Rafa, que yo le lo dije en radio, me parece que falló el técnico en Cali colocándolo como lateral, desperdiciándolo como volante bisagra. Y hoy, me parece, fue el jugador más clave tácticamente en la estructura del Atlético Nacional. Muy bien. Hoy se enfrentó también el mejor local Atlético Nacional a un regular visitante como es el Deportivo Cali y la cifra lo está mostrando, mi estimado Rafa. Bueno, muchas gracias, Augusto. Seguimos presentando el superdebate aquí en vivo en directo por Teleantioquia, mi canal. Y a esta hora estamos retransmitiendo nuestro programa de televisión para radio, los oyentes que nos escuchan a través de emisora Claridad 1020 en el AM. A la audiencia que seguimos. Estamos por la voz del Río Grande y transmisora Sur Andes. Estamos por transmisora Sur Andes en estos momentos para todo el suroeste con el sonido de Teleantioquia. Y terminando el programa en Teleantioquia que íbamos en radio. ¿Hasta qué horas? No sabemos, pero seguimos porque la fiesta hoy es verde. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a Juan Diego Arroyave. Buenas noches, Juan. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo para usted, para todos los televidentes. Un abrazo especial. No sé, pero este es un título de nacional sufrido. Sí, se ganó en Franca Lid porque el torneo fue maravilloso para el equipo de Reynaldo Rueda. Un gran torneo. Pero es que he sufrido por todo lo que rodeó la campaña de esta consecución de esta estrella número 16. Mire que fue un equipo que fue eliminado de Copa Libertadores y ya se hablaba de un fracaso absoluto y total de esta institución. Que ya el equipo se había acabado. Luego se comienza a decir que era un equipo ayudado por árbitros. Que se ganaba los partidos porque los árbitros le ayudaban. Luego comenzaban a decir que se iba X o Y jugador. Que había problemas con el técnico y jugadores. Que hubo un problema entre un jugador y el presidente. Que el presidente se fue por X. Bueno, tantas cosas que rodearon lo que pasó con Atlético Nacional. Que por eso este título tiene el rótulo de sufrido. Porque no solamente lo deportivo que fue brillante para los dirigidos por Hinaldo Rueda. Las lágrimas del técnico dejaron entrever y mostraron el que este campeonato esta estrella número 16 que le entrega la parcialidad verdolaga es el fruto de un sufrimiento y de un trabajo callado y de un trabajo donde le tocó soportar muchas cosas al equipo Atlético Nacional. Los puntos que consiguió en el torneo son brillantes. La campaña fue brillante y entonces ¿por qué no tenía que ser el campeón del fútbol colombiano? ¿Por qué no tenía que ser el que ya cuelgue en su palmarés la estrella número 16 del torneo rentado? Señores, estamos ante una institución que piensa en grande. Una institución que piensa llegar mucho más lejos que la liga colombiana y donde los torneos internacionales ya se constituyen en uno de los objetivos claros de este equipo que sigue marcando diferencia de grandeza en el fútbol colombiano. Felicitaciones a Atlético Nacional, felicitaciones a su hinchada que fueron fundamentales y pilares hoy frente a este cuadro deportivo Cali que el partido pasado puso a sufrir un poco esta hinchada pero que aquí Nacional sacó toda su casta de su fútbol, devolvió la cinta y recordó las brillantes noches y los brillantes momentos que le entregó a toda su parcialidad. Entonces, señores, a celebrar y a disfrutar que Nacional sigue siendo el rey de copas colombianos. Bueno, hoy San Pedro abrió el grifo, estaba conmocionado con el partido y llueve confiosamente sobre el atanasio pero en el partido no llovió. ¿Quién fue el árbitro Giovanna hoy? El árbitro fue Andrés Rojas de la ciudad de Bogotá. Bueno, Andrés Rojas hoy pitó. Perverso. No, a mí no me pareció malo, a mí me pareció el tipo bien, el tipo pitó, era un compromiso aunque es un árbitro nuevón para pitar una final Luciano me parece que el árbitro pita bien. Voy a presentarles a esta hora en vivo y en directo desde el atanasio a Donilky La Po. Buenas noches. Señoras y señores, el saludo muy cordial. ¿Dónde están los hinchas del campeón de Colombia? No importa, no somos de azúcar y la gente se puede mojar. Vamos a saludar al hincha de corazón. ¿Usted qué piensa el resultado del verde? Excepcional. Excepcional. Era el mejor, el verde es el mejor de todo Colombia. ¿Usted qué dice Don Superrey de Copas? Increíble, increíble, nadie lo creía, 5-1. Merecido triunfo, merecido campeonato, la 16. Señoras y señores, ha llegado el padre de Rodin Quiñones. Ah, no me equivoqué, opinión. Hombre, el verde es el mejor equipo. Le decimos al gobernador que así como el verde defendió el título, defienda a Belén de Bajirá. Este señor es del Urabá. A ver, a ver, yo volteo por aquí. ¿Quién lo peinó a usted? Mi papá. ¿Se le nota opinión? Excelente, el verde es el mejor, campeón, es buen puto. A ver, hombre, tranquilos, respiremos profundo. Joven, ¿usted qué piensa del título? Jerarquía, solo jerarquía, con esa nómina, jerarquía. ¿De cuántos hijos tiene? Dos. Dos, le dieron regalo. Me dijo la señora que usted está mal de bóxer y de medias. Oiga, ahí sí, ahí está una botella con los bóxer muy rotos. A ver, ¿usted qué dice, joven? El quindeuriceño para Antioquia y Colombia. Demostramos que Nacional es el papá de Colombia en el Día del Padre para todos los hinchas Bertolagas. Arriba la 16 y la madre Laura, vea. ¿Y usted por qué habla como así? Opinión, joven. Manemera, 5. Eduardo Luis, 5. Calladitos, papi. A ver, joven, joven, usted lo veo con buena pinta, muchacho. ¿Usted qué? Desde la juventud lo hace, sí. Lo llevamos aquí. Desde el cielo nos la regalaron. 16. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira esta iluminación y no estamos en diciembre todavía y vea las luces. Pero ya está llegando diciembre con esta estrella que nos ganó Nacional, la 16. En el 18 vamos para Libertadores, otra vez, qué bueno. ¿Usted cómo va a celebrar esta noche? Con tranquilidad, paz y amor siempre. Sí, señor, siempre lo celebro. Señorito. Señorito, gracias. Opinión del partido, jovencita, el título. ¿Usted qué dice? A ver, a ver, tranquilos, respire profundo su opinión. Ese fue el mejor partido que pude haber en muchos randos. Este es el mejor regalo para el día del padre. Sí. Bueno, voy a terminar con los hichas de corazón. Venga, 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 joven. Oiga, usted tiene una cara de antioqueño, pero combinado en costeño. ¿Usted dónde es? De Barranquilla, mi papá antioqueño. Feliz de estar en Antioquia viendo un equipo tan grande que nos da tantas felicidades. Señoras y señores, les voy a terminar con estos hinchas de corazón. ¿Dónde están los campeones de Colombia? Colombia. ¡Sí! 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 Bueno, muy bien, A esta hora, la fiesta, la primera comunión, el grado, la celebración es en Antioquia, el meridiano del fútbol en Colombia. Acá están todas las finales del fútbol. Se juegan acá en Medellín. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Gracias. ¿Quién se debe esperar cinco goles? Gracias. 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 Bueno, estamos en el súper debate del programa Diferente a Todos en Radio y Televisión por Teleantioquia, TV en Grande, desde el Atanasio Girardot, en el triunfo del Atlético Nacional, La Estrella 12, estamos enlazados a esta hora, la voz del Río Grande, emisora Claridad y transmisora Sudández. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancardon. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancardon. Amabilidad y excelencia. Es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dancardon. Y vitrinas de lujo. Estamos con vitrinas de lujo. Diez años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor en el centro comercial Metro Hueco, local 107, PBX, 448-2388. Visite nuestra página www.vitrinadelujo.com. Me encantan las vitrinas, las vitrinas las tiene. Vitrina de lujo. Y a esta hora, para el Día del Padre, regale lo mejor. Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Bueno, y seguimos en el debate. Luciano y Gustavo, lo mismo que Augusto y Juan Diego. Nos parece que hoy Nacional ganó con absoluta autoridad. ¿Por qué uno tiene que tener autoridad para jugar al fútbol? Y hoy Nacional demostró por qué es el líder del fútbol colombiano. Pues, hombre, yo no lo... Es que habrá debate en este momento sobre el tema de la victoria de Nacional. O es que todavía lo duda la prensa vacateña y la prensa paisa. Están dudando que Nacional es el legítimo campeón. ¿Ya lo están dudando qué? Es que yo no lo voy a negar. No lo puedo negar. Llegué al estadio muerto del miedo. Porque es que un equipo en una final que toma una ventaja de dos goles a cero, pues, hombre, uno piensa lo peor. Pero tenía por allá el recuerdo del 2004 cuando veníamos no con dos en contra, veníamos con tres. Y por un error de elección técnica perdimos ese título después de remontar y meter cinco goles al rival. Hoy no pasó eso. Hoy metimos los cinco goles, los supimos manejar y ahora somos campeones. Yo no sé qué van a decir ustedes, pues, que, ¡ay, el árbitro los ayudó! No, que cualquier... No, no pito bien. No pito bien. Permitió demasiadas patadas de la gente del canto. Vamos a saludar a una nicha de Nacional muy representativo, el alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, en vivo con Donelki Labo. Aquí en vivo y en directo, el gran equipo de Rafa Golinares con Teleantioquia, TV en grande y el superdebate. Alcalde, felicitaciones. Usted también hace parte de este triunfo porque le da la confianza al hincha de corazón que venga al estadio. Oh, felicitaciones al Nacional, a la ciudad, a la hinchada, muy buen comportamiento. Y bueno, imagínese, remontar un 2-0. Tremendo partido, ¿quién se debe esperar? Cinco goles. Yo había dicho 3-0 para irnos tranquilos, pero cinco goles, imagínese, felices, nos vamos para la casa. ¿No fue tan sufrido como se esperaba? ¿Usted qué piensa? No, sí se sufrió mucho. Ay, María, hasta el último minuto sufre uno, pero es que... Es que cinco goles. Sí, cinco goles, pero acuerde cuando nos mete el gol también Cali, cuando creíamos que ya estábamos a punto y mete el gol Cali, otra vez había que acelerar, ¿no? Tremendo partido ese jugo Nacional. ¿Qué le pide a la ciudad esta noche? ¿Qué hay celebración por el Día del Padre y el triunfo de Atlético Nacional? Y mañana nos vamos de Puente, ¿cómo iría el Mueco? Mire, buen comportamiento. Es lo único que uno pide. Están los dispositivos de seguridad listos, así como estuvo acá en el estadio, por fuera del estadio, con mil seiscientos efectivos, más las diferentes estaciones están atentas a cualquier tema también en la ciudad, pero vuelvo y digo, esto no es solo un tema de publicidad, esto es buen comportamiento de la gente. Llamar a la cultura ciudadana, mire, hoy día el padre, que el mejor regalo sea celebrar bien, que una celebración no termine mal, que no terminemos en pelea, que para tomarse un aguardientico para terminar peleando, no, hay que tomar aguardiente, el que lo quiera tomar, o un roncito para pagar bueno. Los borrachos peleadores que le bajen hoy, que relajados. Todo el mundo quiere estar tranquilo en la ciudad, o sea, que bueno, no, va a celebrar bien, bien y en paz. Me dijo la señora que estaba mal de bóxer, ahí le daré los bóxer, sexo under, hola hombre, pajarito, hola, el alcalde, a lo de a todo el mundo, hola pajarito, hola vaca, vaca. ¿Cuántas pues? Alcalde, me dijo la señora que estaba mal de bóxer, ahí le damos sexo under, lugar por el día del padre. Ahí me va a mandar unos calzoncillitos, hágale hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias a ustedes, gracias de verdad a los medios de comunicación, a ustedes, a Rafagol, a todo el equipo, porque todo esto ha contribuido a que la hinchada se concientice. Si usted ve, mire un estadio como estos, no hay mallas, no hay mallas para salir a la cancha, y mire la gente como se porta de bien, no invade en el terreno de juego, todo el mundo juicioso, todo el mundo tranquilo, bueno, ahí llegamos por la 16. Le prendo a Supergol, vea, Superrey de Copa. La 16, lo prometido. Felicitaciones, pues, felicitaciones, felicitaciones, una más. Hasta le está padeciendo a Dairu. Oiga, cierto que se ve más pintas y frazado. Señores, este es el Superdebate, dale cambio a Rafagol allá, que estamos en dirección. Sí, Rafagol, un abrazo hermano, a vos, a todo el equipo, pues, y a celebrar hoy este triunfo, hermano, y que la ciudad se porte muy bien. Hola, pajarito, hola, vaca. Bueno, y bien, gracias, doctor Federico Gutiérrez, nuestro alcalde, sí, es un ejemplo, es un modelo para todo el país, que vamos a exportarle a otras naciones, de cómo se vive el fútbol, y cómo aquí estamos respetando. Hemos, nos hemos concientizado, nos hemos civilizado, y hoy podemos disfrutar sin ningún problema. Así que, señor Gustavo Osorio, a mí me parece que Luciano hoy estaba como achantado, antes del partido, lo veía como muy dictativo a Luciano. Es que seguramente él leyó las estadísticas Luis Arturianas que decían que equipo que había ganado en la ida por dos goles o más, siempre era campeón, era la constante. Entonces, usted se dejó influenciar, usted se minimizó al máximo, y por eso llegó al estadio que no hablaba, no tomaba café, no aceptaba nada. Así entonces que ya después usted cambió de idea cuando Nacional empieza a hacer goles. Pero yo recuerdo que el Cali comienza teniendo la pelota, pero aquí se demuestra una cosa, que no solamente hay que tener posesión de la pelota, hay que hacerle daño al rival, porque mire que Nacional, en la primera llegada, minuto siete, es gol, es gol. Lo que quiere decir que Nacional tiene contundencia, la que no tuvo hoy el deportivo Cali, teniendo por momentos más la pelota. No, Cali nunca nos inquietó. No, lo que pasa es que, no, pero un momento. Inquietó con el gol que hizo. Cali tuvo en el primer tiempo más posesión de pelota que Atlético Nacional. Y, y, y. Lo que pasa es que no, no supo fue mantener, aparte de la pelota, los ritmos, los ritmos para atacar a Atlético Nacional. Oiga, hermanazo. Aún así, ellos lo asustaron a usted al minuto veinte cuando convierte en el dos uno. Ese dos uno los hacía campeones a ellos. No se olvide de eso. Sí. Está demasiado agrandado ya. Pero, 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 es que. Pero hay que mirar lo que sucedió en el partido. Se han inventado, se han inventado en el fútbol cada tontería. Que la posesión de pelota, que yo no sé qué. Y yo veo Nacional 5, Cali 1. Ustedes, ¿cuál posesión de pelota? Y voy a contar una anécdota y no voy a decir quién es. A ver, cuando yo llegué a la cabina, ajá, mi presentación fue, le he pedido al altísimo que me dé una señal de lo que pueda pasar esta tarde. Le he pedido que me dé la señal evitando que caiga una gota de agua. Y en ese momento el cielo se estaba despejando. Y no cayó la gota de agua. Y allá a mis espaldas, ¡juá, juá, juá, juá! Yo no sé quiénes serían. Me dijeron paranoico, pero yo escuché por allá unas carcajadas como diciendo, mira, mira, mira este tonto. Eso tengo que decirlo públicamente. El señor me dio una señal y fue total y absoluta. Bueno, bueno, yo tengo una figura del partido y de la cancha. Le vamos a entregar todos los premios porque se lo merece. El técnico Reinaldo Rueda está en vivo y en directo con Don Elkin Labo. Perfecto, Don Rafa Golinares, en vivo y en directo. A ver qué hora son, señoras y señores. 10 de la noche, 5 minutos, aquí en el interior del vestuario del camerino de Atlético Nacional. La figura, mi estimado Carlos Alberto Arbeláez, figura Excel. Ha ganado con nosotros. Todo a crédito sin cuota inicial, puede comprar unos tenis espectaculares. Y le vamos a entregar al profe Rueda por todo lo que ha hecho con el equipo atlético nacional. A ver, profe, ahí con el trofeo, que también tiene trofeo. Estos Converse, feliz día del padre señor. Rafa Gol se los entrega, están bonitos. Muchas gracias, Elkin, muy amable por todo su acompañamiento de siempre, por toda la generosidad con estos detalles. Y bueno, esperar que sigamos disfrutando con la afición todas estas alegrías que nos brinda el equipo. Don Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, Don Elkin, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Acá muy bien acompañados con el profe Reinaldo Rueda, que gana ya un título más. Profe, le quiero preguntar, ¿qué ha sido lo más complicado lograr este título en este primer semestre del año 2017? Bueno, seguro que esta última serie, indudablemente que esté 0-2 en Cali, pagamos el esfuerzo que hicimos en una cancha difícil contra millonarios acá en Calidad Local. Y llegar con ese marcador adverso a esta final, demostró el carácter del equipo y era quizás el momento más difícil para poder llegar a obtener el título. Profe, ¿qué tanto el hincha de corazón tiene que ver en este triunfo? Ayer cerca de 17 mil personas en el estadio, la locura hoy. Y eso que el equipo venía perdiendo. Sí, antes que todo mi admiración, mi respeto, mi afecto y mi gratitud por siempre para esa linda afición de Atlético Nacional. Lo que empuja la tribuna, lo que hacen estos muchachos del sur, es extraordinario. Creo que eso contagia, compromete y fue determinante. De ayer para ese trabajo psicológico del equipo, de saber que estábamos involucrados en una final y que nos debíamos a una afición que ha sido leal y muy noble con nosotros. Y bueno, el equipo así lo entendió y creo que se brindaron en la cancha con mucha interés. Señor, ¿adivine qué hay aquí? Muy bien, muchas gracias, hombre. ¿Adivine qué hay? No sé. ¿Ah? ¿Boxer? ¿Boxer, ah, bueno. Señoras y señores, el técnico más deseado de estos dos últimos años con Atlético Nacional. Le entregamos esta línea deportiva para toda su familia, el KID. Así es bueno ganar, profe. Muchas gracias, Elkin. Bueno, seguro hay que disfrutarlo, ¿no? Profe, ¿usted se va a ver de Atlético Nacional? Bueno, es un tema que vamos a revisar esta semana con los directivos. Seguro que hay un desgaste. ¿Por qué desgaste si va ganando? Y bueno, que sea lo mejor para el equipo, ¿no? Que sea lo mejor para el equipo, que sea lo mejor para todos nosotros. Profe, ¿fue clave en el partido de esta tarde noche comenzar bien rápido marcando goles? Porque al minuto 7 estaba el primer gol y al minuto 15 el segundo gol. Entonces, ¿fue clave comenzar rápido marcando goles? Así es, sí. Y pienso que es vital, vital para un resultado que no teníamos adverso lograr esa paridad. Y después remontar cuando el Cali nos hace el 2 a 1. El equipo interpretó muy bien, hicieron movimientos inteligentes, hubo esa agresividad ofensiva y producto de ello el resultado que se logró hoy. Usted ha ido a Mundiales de Fútbol, ¿se imaginó ganar tanto y ganarse el cariño de una afición en Antioquia? Seguro que esto ha sido una bendición de Dios, estos dos años han sido seguro que lo más grandioso de mi vida, de mi carrera futbolística, así lo siente mi familia, así lo sentimos todos nosotros. Han sido dos años extraordinarios y sobre todo eso, ¿no? El reconocimiento de la afición, el cariño de la gente, la entrega del equipo, la forma como se hizo ese gran grupo humano que se ha brindado en cada momento con las dificultades y con los momentos que hemos tenido, como lo del Mundial y como lo de la Copa ahora, que quizás han sido los lunares negros de nuestra gestión acá. Pruebe Reinaldo, hagamos un recuento, porque ya está el título número 28 para Atlético Nacional, pero en el caso suyo, ¿cuánto ya con el verde y hagamos un poquito como el recuento? Bueno, el primer paso fue esa 15, esa 15 tan anhelada, saber que eso nos dio el paso a la Copa Libertadores, que este era un objetivo, un desafío que estábamos persiguiendo desde ese semestre, saber que este título nos daba el paso a donde debe estar Atlético Nacional, que es la Copa Libertadores, y bueno, creo que es muy lindo lo de la Recopa, lo de la Copa Colombia, esta segunda liga, lo de la Copa Libertadores, que ha sido un anhelo de muchos años y bueno, gracias a Dios, esta institución nos lo pudo brindar, este grupo de jugadores que entregaron cada momento su mejor talento y esa gran mística y para toda la afición, para toda Antioquia, que se lo merece. Estamos en vivo y en directo a esta hora con el gran equipo de Rafa Golilares, el superdebate aquí en Teleantioquia TV en grande, usted sabe quién es este señor, se lo presento, se llama Supergol y es ícono de la afición verdolaca. Claro, sí, por ahí nos acompañó en la 15 también, sí. ¿Qué más Supergol, bien o no? Darle las gracias al profe, felicitarlo por el triunfo y por darle a Medellín y a toda Colombia, muchas alegrías. Muchas gracias, creo que como te digo, han sido dos años lindos, que nos han enseñado mucho toda la afición antioqueña, el equipo y bueno, disfrutarlo con ustedes. Grabados Artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo. Señor, téngaselo usted ahí, Supergol, está bonito, ya lleva varios con nosotros. Sí, sí, hay que ya hacer un stand especial, porque ya está muy pequeño. Profe, le doy toda la empresa de Excel Tiendas y se disfraza como Supergol, mentiras, hombre. No, 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 muchas gracias, un abrazo grande. Señor, que Dios lo bendiga, le pregunto de nuevo, ¿usted se va de nacional? Bueno, esperemos a ver, esta semana vamos a manejar toda la situación. Muy bien, se va el técnico del equipo Atlético Nacional, que Dios lo bendiga. Señoras y señores, el técnico del equipo verdolaga aquí, con mi compañero don Carlos Alberto Arbeláez en el fondo, don Supergol. Señores, ustedes sigan en directo el mejor programa de la Televisión Deportiva de Colombia. Bueno, muchas gracias, Adonel, quien lavó en vivo y en directo desde el vestuario del equipo Atlético Nacional con Reinaldo Rueda, que ya vamos a hablar si se queda o se va, por lo que él acaba de decir. Hacemos la pausa, y la pausa la hacemos a nombre a esta hora de las mejores cirujanos, esa corbata tan elegante es cirujano. Esa corbata y esa camisa, Cobelo, la mejor marca de corbata del mundo aquí en la ciudad de Medellín. Sí, señor, Cobelo es el almacén de las corbatas en Medellín, no olvide, Cobelo, camisas. Además tenemos accesorios, tenemos corbatines, mancornas, tenemos todo en Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Y a esta hora también estamos con los mejores zapatos, Excel Tienda, donde usted encuentra las mejores marcas, todo a crédito, sin cuota inicial, en las tiendas Excel, Luciano. Estos Converse están hechos como para festejar la estrella, color combinado entre verde y negro. Y seguimos exhibiendo la colección de Converse, miren esta belleza. Mira esta belleza también para las chicas de Colombia, Converse, la más linda colección. Converse clásico, para dar estilo y presencia a tu vestir. Converse, los encuentran ¿dónde? En Excel Tienda, Excel Tienda. Estamos en nuestras tiendas de Puerta del Norte, premio en Plaza de los Molinos, en el Centro, en el Diamante, en San Diego, en Camino Real. Y ahora también en el Parque Comercial Florida, en el Local 99, 315, en San Diego Local 1215. Vitrina de Lujo, 10 años de garantía. Exhiba únicamente lo mejor, Centro Comercial Metro Hueco, Local 107. Pequi, llame, llame, 448-2888 o visite nuestra página, www.vitrinadelujo.com. Me encantan esas vitrinas, son las mejores del país. Y a esta hora somos fabricantes en colchones BIMBEN, BIMBEN. Somos fabricantes pioneros en el mercado de colchones ortopédicos, semiortopédicos, acolchados con pilo, base, cama. Tenemos cortinas, camas para su mascota. Reparaciones en general, colchones BIMBEN, a su gusto y comodidad. Carrera 50B, número 6666 de Medellín. Info 516-2339 o en el 311-335-9883, colchones BIMBEN. Y a esta hora estamos también con Soy Digital, impresión en digital en gran formato. Todo en publicidad y decoración de locales comerciales. Info 444-7071, estamos en la Avenida Guayabar. Legenda Adriana Zanotto Gracias. 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 viendo el programa con su señor padre y me dice que reconozca el triunfo de Atlético Nacional. Si ustedes escucharon desde el comienzo, yo lo primero que hice fue decir que era muy justo el triunfo de Atlético Nacional porque había sido el mejor equipo en el año. Y no estoy de acuerdo cuando Juan Diego Arroyá dijo que este campeonato había sido muy sufrido para Nacional. ¿Qué pasa de los 60 puntos? ¿A qué hora fue sufrido? Fue sufrido. Fue sufrido. Usted escuchó muy claro, Gustavo, cuando yo le dije. Juan Diego, esperante. Fue sufrido por los malos arbitrajes incluyendo el de hoy e incluyendo el partido en Cali. Por la persecución de la prensa colombiana. Porque fue una persecución permanente. Una persecución cobarde contra Atlético Nacional. Por eso es que fue sufrido. Y por eso como nos dieron tan duro, por eso lo estamos gozando más. Y en lo de Reinaldo Rueda, devuélvame a mí la honra, señor González. Porque yo recuerdo que cuando dije hace un mes que se iba Reinaldo Rueda y que el técnico que va a llegar lo había recomendado Juan Carlos Osorio, usted dijo que yo estaba desestabilizando a Atlético Nacional. Claro, claro. Entonces, devuélvame la honra porque yo tenía de buena fuente que el señor Reinaldo Rueda se iba a ir. No le devuelvo ninguna honra en primer lugar. Y en segundo lugar, Reinaldo Rueda no se ha ido todavía. Permíteme decirla. En segundo lugar, Rueda no se ha ido todavía. Yo le devuelvo la honra porque sí era intención desestabilizadora. Y por eso la prensa colombiana hoy tiene que morderse la lengua. Porque permanentemente era se va Boca Negra, se va Armani, se va yo no sé quién. Y en plena final se iba Rueda. Por eso no le devuelvo la honra porque Rueda hasta esta hora no se ha ido de Atlético Nacional. Las estadísticas demuestran que no hubo ninguna persecución arbitral para Atlético Nacional. Es que a lo largo de 24, 25 partidos solamente tuvo hasta ayer un expulsado y hoy un expulsado al final. O sea, dos expulsados. ¿Hay persecución arbitral para Atlético Nacional? Me pregunto yo, en el tema estadístico no lo muestra. Tranquilos. No, no, no. Tampoco estoy diciendo que le ayudaron. Los penales que nos ayudaron. Pero no es cierto que los penales que nos negaron. Los penales que nos quedaron. ¿Cuántas expulsiones a lo largo que nos ayudó a eso? ¿Cuántos penales nos quitaron? ¿Cuántos penales nos quitaron? Ahora, ¿cómo no vas a sufrir? Ahora, pregúntanos, ¿qué conclusiones hay de la charla de Reynaldo? Reynaldo dice estoy cansado, estoy cansado y ya tengo que oxigenarme para... Yo creo que es una despedida de Reynaldo. Él no va a oxigenarse. Yo creo... No, estoy diciendo, estoy diciendo, Sí que le repita la entrevista. No, yo estoy diciendo, para mí es una oxigenación que está... Bueno, pidiendo el técnico y va a recomendar a Juan Manuelillo que aquí muchos se burlaron cuando fue técnico de Millonarios, inclusive lo trataron de Cantinflas. Sí, señor. Ese va a ser el técnico que tiene el Tribunal Nacional. El que venga. Un extraordinario técnico en español que va a venir a Colombia. No sé si es bueno o es malo, el que venga, lo voy a respaldar siempre, el que venga, menos a uno, en la vida de los técnicos colombianos. Así sea, Cantinflas. El que venga contará con mi respaldo. Así. Ahora, si me preguntan a mí, a este humilde negrito que dice seguir a Nacional, ¿qué técnicos quiere? Yo diría, me encantaría la dupla Pedro Sarmiento Hernández Herrera. Es claro que usted tiene que apoyar, oiga, usted tiene que apoyar al técnico que venga. Si ya tiene experiencias, cuando usted se ha dado con la misma piedra, en el caso de Juan Carlos Osorio, usted le dijo payasito de la libreta, usted lloró, se arrodillaba para que no se fuera, testigo de los compañeros. ¿Qué hacemos, güey? La historia hay que recordarla para no repetirla. Qué pereza. ¿Y el de Cantinflas oíste vos conmigo? Sí, sí. Era el juez de Cantinflas. Sí, sí. Qué pereza, yo feliz. Hoy conmigo, y hablándome del que usted y el que yo le dijo soy feliz, soy del verde, soy feliz, soy el campeón, soy el campeón, y ese derecho no me lo quita nadie. ¿Por qué no va a estar contenta la gente de Atlético Nacional? Y cuando yo digo sufrido, mire todo lo que rodeó este torneo. Es que, Gustavo, usted habla como primariamente y no se da cuenta cuando yo expliqué en introducción, cuando dije muy claro, todo lo que rodeó, gran campaña, la que hizo Nacional, pero lo que rodeó esa campaña, lo que rodeó, todo lo que se dijo, que hablaban, que le regalaron partidos al verde, que le dejaron de pitar una cantidad de cosas cuando hablaba la prensa de Bogotá en contra del mismo equipo y que qué pereza Nacional Campeón, que qué pereza esto, qué pena, pero eso, eso es sufrir, tomar cuando hay tanta presión a un equipo que es libre. El torneo no fue sufrido para Nacional, lo que fue sufrido para Nacional fue la eliminación de la Copa Libertadores, el no poder quedar en la Sudamericana, eso, eso se ve en los internacionales, pero no decían que el campeonato la lo ha ganado, que el equipo se había acabado, que el equipo terminaba. Rafa muy bien lo ha dicho a lo largo de la transmisión, mire la diferencia de puntos, hoy, entre Atlético Nacional y el Deportivo Cali, o sea, el tema no fue sufrido, sufrido fue de pronto los dos partiditos contra Militarios que fue fregado y el partido allá en Cali, pero el resto de los partidos no. Fue sufrido por culpa de ustedes, por eso fue sufrido, a toda hora era hablando bobadas de Nacional, echando jugadores, echando el técnico ustedes, por eso es que fue sufrido, porque un buen hincha como yo, cuando escucha que su equipo se le va a medio equipo, se le va al técnico que voy a pensar, se nos vino la noche encima, por fortuna ya estoy tan curtido que ahora festejo con todo mi derecho el título de campeón, que sufra Banemirac, que sufra Esteban Jaramillo, que sufra la prensa bogotana, que sufra la prensa paisa, que sufran, que sufran, porque Nacional es el campeón del fútbol colombiano, que sigan sufriendo. Pero, 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 ¿cómo no hay un equipo campeón de Copa Libertadores de América, los empresarios y los dos o tres equipos del continente y del mundo van a mirar a sus jugadores campeones? Por supuesto, a lo largo de todas las semanas, de todos los meses, hay propuestas sobre la mesa de Atlético Nacional pidiendo jugadores de Atlético Nacional de campeón de Copa Libertadores de América. Eso nos da a extrañar y yo creo que eso es desestabilización a todos los campeones de todos los países de a sus jugadores. Bueno, la verdad es que están todos para que se los lleven si quieren, pero paguen lo que valen nuestros jugadores. No vayan a creer que aquí nadie se va gratis. Paguen lo que deben nuestros jugadores. Ahí están todos en la vitrina con una estrella 16 tatuada en su pecho. Bueno, vamos a ir con Carlos Alberto Arbeláez al Atanasio Girardot para que nos hable finalmente de los números del campeón del fútbol colombiano Atlético Nacional, Arbeláez. Buenas noches, Arbel. Bueno, Rafa, seguimos acá en el estadio Atanasio Girardot y vamos a dar a conocer los datos estadísticos de lo que ha sido este campeonato. Primero hay que decir que asistieron 44.189 espectadores hoy al Atanasio Girardot en la boca. Vea, señor, aquí tengo el papelito que nos entregan a los medios de comunicación de Atlético Nacional. Dime qué cantidad de platica el bolsillo. Sí, señor, entonces, mire, en cuanto a la ciudad, las tres primeras quedaron de la siguiente manera. Primero, Medellín, 636.357. Segundo, Cali, 431.374. La tercera fue Bogotá, 387.710. ¿Usted qué cree, la voz? ¿Quién es el equipo con más asistencia en todo el campeonato? Pues yo diría que hasta la final del fútbol colombiano Atlético Nacional. ¿Usted qué dice, joven? Así es, entonces le cuento. Nacional, 336.586. El segundo, Medellín, 269.801. El tercero, el equipo, el equipo América, 248.737. El cuarto, Millonarios, 231.345. Y el quinto fue, el equipo Cali, con 182.737. Y Don Elkin, le quiero preguntar también, en cuanto a goleadores, ¿usted qué piensa? Dayro Moreno, ¿cuántos hizo? Más de 10, creo. Sí, señor, con el gol de esta noche, Dayro Moreno, 14 goles. Segundo, el equipo, el señor Feiber Mercado, 11, terceros, ya preso en Duque, 10, cuartos, Cesar Arias, 9. Y el quinto, Santiago Trelles del Pasto, con 9 goles. ¿Ves todo? Don Rafa Golinares, nos vamos aquí, desde el estadio, en vivo y en directo. ¿Qué horas son? 10 de la noche, con 25 minutos. El gran equipo, de Rafa Golinares, en vivo y en directo, con las noticias, todo lo de Atlético Nacional, nos mojamos, pero como no somos de azúcar, seguimos trabajando. Señor, siga usted. Bueno, de todas maneras, hoy un feliz día del padre. Yo creo que los padres de Antioquia recibieron el mejor regalo. Las datos que nos da Arbelaje nos muestran que el meridiano del fútbol en Colombia es Medellín, la plaza más taquillera del país, el equipo más taquillero nacional, segundo Medellín. La segunda plaza fue Cali, la tercera fue Bogotá, así que Luciano, hoy el nacional campeón, nacional, tragos amargos, pasó dos, en todo el campeonato. La copa es otro cuento, pero en el campeonato, nacional cero cabalgo sobrado, hizo 62 puntos, contra 40 del Deportivo Cali. Pero también lo van a discutir, que fue el equipo más taquillero, como aquí las taquillas, ante el Chapecoense, y ante Emelec, ante, ¿cómo es que llaman? Ante Barcelona, no valen nada, que eso para qué. Bueno, a mí ni me da ni frío ni calor, porque esa platica no me toca ni un centavo. De todas maneras, hombre, muchachos del nacional, muchas gracias, muchas gracias, por haber hecho, lo que parecía imposible. Usted, señor hincha, usted es el primero, que tiene que estar contento, porque usted jugó, como nunca volvieron a jugar, los hinchas del nacional. Y son los primeros, los más confiados, y los más tranquilos, porque el deber fue cumplido a cabalidad. Bueno, seguimos sacando conclusiones, don Gustavo Osorio. Sí, Gusto, ganador atlético nacional, de esta estrella número 16, porque fue el equipo más regular, durante este semestre, y después de nacional, está independiente Medellín, en cuanto a puntos, antes que el Deportivo Cali, así el Deportivo Cali, haya llegado a la final. Muy bien, y felicitaciones otra vez, a Reinaldo Herrera, impresionante, la planificación, la transformación de este equipo, en cuatro días, en lo psicológico, en la actitud, en lo futbolístico, en la planificación. Muy bien, Reinaldo, felicitaciones. Inobjetable, no tiene ninguna discusión, lo que ha hecho Atlético Nacional, merecido ganador de la estrella 16, y sigue siendo el protagonista, del fútbol colombiano. Bueno, sí, de todas maneras, un feliz día del padre, para todos, en Colombia, en Antioquia, creo que es el mejor regalo, para una hinchada, la celebración va a seguir, hay que seguir, con un buen comportamiento, sanamente, porque no queremos pérdidas, queremos que la gente la pase bien, hay que celebrar en paz, como se jugó el partido, como estuvo todo bien. Vamos a despedir con vitrinazos, Luciano. A los amigos Daniel Chacman, y Camilo Zapata, buenos hinchas de Atlético Nacional, y a la familia Giraldo Suárez, que se vino en pleno al Atanasio, y salieron como todos, dicen. Vitrinazo para, don Humberto Pinzón, para su hija Juliette Pinzón, para la niña María José Muñoz, Selena Osorio, hincha independiente de Medellín, Rodrigo Mejía, en Sopetrán, hincha del Medellín, Roberto Zapata, hincha de Atlético Nacional, Mariana Salda Reaga, Diana Ruiz, Gloria Ruiz. Saludos para Juan Manuel Hurtado, a Rodrigo Arboleda, y en un sentido pésame, se nos ha ido un colega, de la radio de Río Negro, ha fallecido esta tarde, Fernando Arenas, ex colega de RCN, viejo amigo, hombre, se nos ha ido Fernando, y a toda la familia, una solidaridad. Un vitrinazo muy especial, para todos los padres del mundo, para todos los padres de Colombia, de Antioquia, en especial a mi padre, Don Elvillo Arroyave, que hace 85 días, se me fue para el cielo, también para Doña Victoria, Jurado, y Juliet, y Juliet también en el rolero. Bueno, Joana. Un vitrinazo para Sara Campos, del Ministerio de Agricultura, que nos da en la ciudad de Bogotá, para Ivana, entrada del Instituto Colombiano Agropecuario, ICAM, y sobre todo, a un papá, que ha sido el mejor, que me ha dado Dios, por partida doble, como papá, como abuelo, que es el hombre que tengo yo aquí, aquí a mi lado, que es el amor de mi vida, que lo adoro con toda mi alma, y que mil bendiciones para él, en este día, y un feliz día, para todos los papás, hinchas del Nacional, que están súper conectados, con nosotros, todos los domingos. Bueno, muchas gracias, Jovanita. Hoy, quiero agradecerle, a la gente de Teleantioquia, a todos, los muchachos, que estuvieron hoy aquí, a Catalina, a Maya, a Alonso Restrepo, que estuvo hoy, en el Master, y a todos los compañeros, aquí, en el sede, aquí, montado, en el Estadio Atanasio Girardot, y para nuestra gerente, la doctora Mabel López, y para nuestro gobernador, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, muy amable, muchas gracias, seguimos firme, Antioquia adelante, Bajirá pertenece a Antioquia. Feliz noche, se nos acabó el tiempo, a todos ustedes, muchísimas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso. Gracias. 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 Gracias.